Cambiamos de tema, nos venimos aquí a La Plata y estamos en comunicación telefónica con Lorena Riesgo, concejal del Frente para la Victoria PJ, porque el Consejo Deliberante avanzó ayer con la nueva ordenanza fiscal al aprobar en el recinto la preparatoria para el aumento de las tasas municipales. Así que vamos a ver qué es lo que piensan, qué posicionamiento está teniendo este sector. ¿Qué tal, Lorena? Buen día. Florencia García Marín te habla. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Buen día. Bueno, contanos un poco qué es lo que se aprobó ayer, qué posicionamiento están teniendo ustedes. Bien, ayer, como vos decías, se votó una ordenanza preparatoria que es la antesala para la convocatoria Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que es, digamos, esta asamblea es la que vota definitivamente el aumento de tasas. Entonces, al haberse aprobado esta ordenanza, que es como la convocatoria, en 15 días máximo vamos a estar tratando nuevamente en el Consejo el aumento de tasas. Y la realidad es que nuestra postura ha sido, desde el momento mismo en que se presentó el proyecto, que estamos en un contexto de aumentos, que nosotros no estamos de acuerdo con que se le aumenta a los vecinos la tasa ZUM, que es la tasa más sensible, que es la que pagamos todos, y además tenemos una gran preocupación que tiene que ver con que nuestra tasa ZUM es tratada al revalúo fiscal de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que este año se está llevando adelante un revalúo, porque la gobernadora de la provincia ya firmó un decreto para que así se haga, y hay comisiones que están funcionando, y de acuerdo a la información que tenemos, en breve va a terminar. Por lo tanto, nuestro planteo dirá, bueno, si tenemos un revalúo y eso va a impactar directamente sobre el monto de nuestras tasas, porque está atada, si de acuerdo a la evaluación fiscal que vos tenés, pagás tu tasa ZUM, esperemos, seamos prudentes, esperemos, al menos hasta noviembre, diciembre, y discutimos seriamente cómo, si se puede aumentar, si se debe aumentar o no se debe aumentar. Porque, ¿cuál es el problema? Mira, nosotros le pedimos al departamento ejecutivo, a la comisión, que nos digan, que nos expliquen por qué era necesario aumentar la tasa ZUM. Entonces, el argumento es, bueno, porque hubo un incremento del costo de vida, una situación inflacionaria, a lo cual nosotros hemos respondido que en los últimos años también hubo inflación, y el presupuesto municipal creció entre un 27 y un 30% todos los años, sin que se aumentara la tasa ZUM. Es decir, que tenía la tasa en actualización automática, el 9%, no se aumentaba la tasa, el presupuesto crecía igual, ¿sí? Entonces, nuestra pregunta era, bueno, ¿por qué hay que aumentar la tasa? ¿Cuánto ustedes han recaudado menos? Nos dijeron que no, pero no nos dijeron cuánto había sido la recaudación. Le preguntamos, ¿tienen más gastos? Tampoco nos respondieron. Y además hay una cuestión que es muy elemental, la tasa es un servicio, no es un impuesto. Más allá que muchas veces los vecinos decimos, ¿no?, tenemos que pagar el impuesto municipal, en realidad no es un impuesto, es un servicio. Y cuando un vecino paga la tasa ZUM, está pagando por la recolección de residuos, el juntado de ramas, la escombra, la iluminación, los semáforos, y nosotros observamos que lamentablemente aún estos servicios cumplen como deberían cumplirse, por eso también nos parece imprudente que en un contexto donde tenemos tarifazos por todos lados, el cumplimiento de la municipalidad para con los servicios es ineficiente, y además le vas a cobrar un aumento a los vecinos. Yo creo que es injusto este planteo, sobre todo porque, como te decía anteriormente, no es que la municipalidad de La Plata está en una situación de que no tiene dinero y tiene un servicio excelente y entonces necesita recaudar más para seguir garantizándole a la gente ese servicio. Si hubiera sido así, nosotros seguramente nos hubiéramos sentado a discutir de qué manera y qué tasa o qué derecho podíamos aumentarle sin que impactara sobre los trabajadores y los sectores más humildes para garantizarle al municipio los recursos necesarios para gobernar. Lorena, de aumentar, ¿cuánto aumentaría? Mirá, en realidad hay como dos situaciones. Ellos han puesto un tope, porque han salido por los medios de comunicación de manera, yo te diría hasta maliciosa en cómo lo han planteado, que la tasa aumenta un 27%. Esto es falso. Falso, absolutamente falso. ¿Por qué? Porque lo que han hecho para hacer ese cálculo es, como estaba atado a la evaluación fiscal, te ponen, hay una categoría de inmuebles, que son los que están valuados entre 20.000 y 60.000 pesos, que casi no existen en la Ciudad de La Plata, que el porcentaje es muy bajo, y esa categoría de inmuebles no tiene aumento. Entonces todos los aumentos arrancan del 35%, pero como esas categorías no tienen aumento, te hacen un promedio, general, y entonces te dicen, bueno, en promedio es tanto. En realidad, el aumento va a ser del 35%, 40% y 50%, que son los topes máximos que ellos le ponen. Es decir, ellos te ponen un artículo que te dice que vos no vas a poder pagar en el año siguiente más del 35%, el 40% y el 50%. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema del revalúo? Cuando se lleva adelante el revalúo en la provincia de Buenos Aires, que la estimación es que va a ser entre 1.500 y un 3.000%, dicho por ellos, ¿sí? Sí. Las tasas nuestras tendrían un aumento del 2.000%, ¿está bien? Ellos esto lo saben, la PR lo hemos discutido con el presidente de la PR, entonces nosotros habíamos planteado un esquema, si con el revalúo una casa que un vecino que paga 400 pesos, pagaría por el mes 12.000 pesos, ¿está bien? Como esto es impagable, ellos pusieron como topes, ¿está bien? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un vecino tiene que empadronar una propiedad, por ejemplo, como son muchísimos vecinos de Procrear que la están construyendo y que la van a empadronar el año que viene, a ese vecino le va a correr la evaluación fiscal nueva. Por lo tanto, probablemente ese platense trabajador que tenga una casa de 70 metros cuadrados con la nueva evaluación fiscal vaya a pagar más que un vecino que tiene una casa de 400 metros cuadrados en un country porque queda excluido del tope del 30, 40, 50%. Esto lo dice el texto. No están incluidas dentro del tope las propiedades nuevas o aquellas que tengan revalúo por mejoras. ¿Qué es esto? Por ejemplo, otro caso. Vos tenés una casa donde tenés un solo dormitorio y una familia tuvo un hijo y necesita construir un segundo dormitorio, una casa pequeña, no sé, 50 metros cuadrados. Cuando vaya a empadronar ese segundo dormitorio, también queda excluida del tope. ¿Por qué? Porque en realidad no se puede prever, como la base va a ser falsa, porque hasta el tanto no se termina el revalúo, la escala que vos estás considerando es una escala que ya hoy va a quedar desactualizada apenas termina el revalúo de provincia, vos no podés considerar, pusieron un artículo, te juro, para tratar de evitar los impactos del revalúo, que es complejo y que deja fuera muchas variantes. Porque cuando vos tenés una base falsa, es muy difícil que puedas considerar todas las posibles situaciones que se le generan a los vecinos de la ciudad. Sí, claro, eso es un tema muy complejo. Y ahora la pregunta, la gente, porque vos bien decís, ¿me seguís la gente? ¿Sigue esto? ¿Le están haciendo una bajada a la gente? ¿La están informando realmente? Esto es lo que realmente también preocupa. Porque esto sí se aprueba, que como viene a la mano, daría la sensación de que se va a aprobar. De un momento para el otro la gente se va a encontrar con esto. Y yo me pregunto, ¿está realmente informada? La gente lo que sabe claramente es que le van a aumentar los impuestos. Sí. Entonces, le aumentaron el gas, que todavía no ha llegado la factura. Cuando nos lleguen las facturas, ¿qué vamos a pagar? Aumentaron la luz. El aumento de la luz es tremendo. Nosotros vivimos en la plata y el LAP nos manda la factura de manera mensual. Y es increíble el aumento con el mismo consumo que teníamos años anteriores. La gente lo que sabe es que a partir del primero de enero, que te aclaro una cosa que es importante. El aumento de la tasa SUM es el único que empieza a regir en enero. Todos los demás derechos, si el código nuevo se aprueba en octubre, van a empezar a regir a partir del día siguiente que se aprueba. Esto es licencia de conducir, estacionamiento medido, derechos de cementerio, derechos de construcción. Es decir, todo eso se aumenta inmediatamente. El aumento de tasa para el mes de enero lo propuso el gobierno, cuando ellos llegaron, no fue un logro de la oposición. Quiero decirlo claro, porque algunos dicen, logramos que algunos que acompañen este proyecto. Eso es falso. Y en relación a esta medida... Entonces, la gente se va a encontrar en el mes de enero con que estaba pagando, te digo, por ejemplo, una tasa SUM de 400, de 500 pesos, y va a tener una tasa SUM bimestral, digamos, de 600, 700, 800, depende, depende que yo voy a hacer bien los números y después, si quieren, se los mando por mail, porque quiero ser muy... Y eso es lo que se va a encontrar. Y eso es lo que le molesta. Y tal vez, el mayor enojo es, porque cuando vos, digamos, el del acte corta la luz, o absa, no te da agua, vas, reclamás, y podés tener un resarcimiento económico en última instancia porque no te dan un servicio. En la Municipalidad de La Plata, a los vecinos de San Lorenzo, de San Carlos, que no le juntan las ramas, que no le recolectan la basura, el Estado Municipal, además de darle menos servicios, porque hoy no está cumpliendo, le cobra más. ¿Sí? Eso es lo tremendo de la situación. ¿Sí? Lorena, esto de aprobarse, ¿cuándo sería? Esto, mirá, yo estimo que va a ser en la semana de... esa semana de feriado, el día de octubre al 15, por los plazos que estipula la ley orgánica para la convocatoria a mayores contribuyentes. Así que, yo sinceramente espero que se reflexione sobre este tema. De verdad, te digo, el ánimo no es pelearnos con nadie, solamente hemos tratado de hacerle entender de todas las maneras posibles que no es momento y que el revalúo va a ser tremendo, no se va a poder corregir con todos los articulados. Viste, es como Aranguren, me vas a acordar, ¿no? Que le explicaron, le dijeron que iba a ser tremendo y tuvo que volver atrás después de... después no sé cuánto tiempo. Un tema. Bueno, y hablando justamente de Aranguren, hablando de los servicios, los concejales se han reunido, ¿no?, con los representantes de DELAP para conocer este plan de obras para la región. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿En relación al tarifazo? ¿Qué es lo que se ha hablado? Bueno, en realidad fue una primera reunión. Ahí lo que hizo la empresa es presentarnos el plan de inversiones. Ellos mostraron que desde el año 2012 al 2015 hubo un plan de inversiones y tenían un plan de inversiones para el 2016 que, te cuento una cosa, la inversión que se hizo durante el año 2015 y el dinero previsto, que era 300 y pico de millones, no lo acuerdo bien, para el 2016 era el mismo. Pero ellos lo que no quisieron hablar de tarifas en esa primera reunión, lo que nos explicaron es que están trabajando para, digamos, poder... Hay como distintas instancias, ¿viste? La alta tensión, la media tensión y la... Bueno, estaban trabajando mucho en todo lo que tenía que ver con lograr que los transformadores y los transmisores de tensión... Mira, digo, trato de explicártelo como yo lo entendí, ¿sí? Sí, sí, sí. Por ahí no es preciso. Habían trabajado mucho en eso y que ahora estaban haciendo obras. Bueno, se ven algunas en el casco de la ciudad, digamos, que yo las he visto, también aumentando la potencia, digamos, para que pueda ingresar a las casas. Y nuestra preocupación fue centralmente... Bueno, todo este plan de inversiones, digamos, va a significar que los vecinos de la ciudad no tengan cortes prolongados, porque el propio ministro Aranguren había dicho que aunque haya inversión, digamos, aunque se aumenten las tarifas, no íbamos a poder evitar los cortes de luz. A lo que ellos nos respondieron que, digamos, que es probable que haya cortes de luz, pero que, bueno, que están trabajando para evitar que esto suceda y se comprometieron a llevarnos en los barrios, sobre todo, más afectados, donde muchas veces, sobre todo en la periferia, tenemos días enteros donde la gente no tiene luz, cuál era el plan de inversión. Pero en realidad fue una reunión muy informativa, casi una exposición, pero sí se está construyendo, digamos, un nuevo plan de obra para estos años y ahí sí nos pidieron que nosotros acerquemos, digamos, sobre todo el tema de las tarifas sociales, que hay muchos barrios que... ¿La idea es que ustedes se vuelvan a juntar? Sí, la idea es que nos volvamos a juntar para trabajar, como te decía, digamos, en estilo y vuelta, de que nosotros podamos marcarles cuáles son los barrios que tenemos más afectados por los cortes, cuáles son los que tienen el medidor comunitario, que muchas veces se la rompen los transformadores y la empresa no la arregla el medidor comunitario porque la provincia no les paga. Bueno, esto es un tema de una complejidad, digamos. Una complejidad y aparte se viene el calor, así que sin duda es un tema que hay que solucionarlo lo antes posible. También me sorprendió una cosa que yo desconocía que nos dijeron que el pico de consumo de energía en todo el partido de la plata no es en el verano sino en el invierno. ¿Cómo es eso? No conocí eso porque en muchísimas, nuestra ciudad tiene una porción, digamos, tiene más zonas sin gas natural y que alimentan todo desde la electricidad. Barrios enteros que no tienen acceso al gas. Entonces, la calefacción, las cocinas, los termotanques, todo es eléctrico. Entonces, ellos lo que nos decían es que el mayor pico de consumo es en invierno, los días más fríos cuando hay mayor demanda de electricidad que tal vez está al tope del consumo pero después cuando se activa en el verano tal vez uno siente más. Este año hubo en invierno muchos cortes de luz, yo no sé si vos recordás, no tanto en el casco pero sí en la periferia. Y bueno. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado en relación a la reunión que hubo en el Consejo Deliberante en relación a los servicios de luz así que si te parece bien nosotros seguimos en contacto para ver cómo se va sucediendo esto, estos datos que vos dijiste también brindarnos por vía mail así que por supuesto es un servicio para la comunidad y la radio está para eso para que se escuchen las diferentes voces las diferentes posiciones y acá lo que importa es el conjunto consumidor sos vos somos nosotros y así que qué bueno que se pueda proteger a eso así que gracias Lorena por esta comunicación y seguimos en contacto en cualquier otro momento Bueno, muchas gracias a vos Que tengas buen día Era Lorena Riesgo concejal del Frente para la Victoria PJ La Tecla en Vivo La voz de los protagonistas para que estés informado al instante La Tecla en Vivo Revista La Tecla La Tecla La primera revista provincial con la información exacta www.latecla.info La Tecla La Tecla La Tecla La Tecla La Tecla La Tecla